En México, de acuerdo con la asociación civil, colectivo Hombres sin Violencia, 40% de los mexicanos sufren algún tipo de maltrato, pero solo el 40% de ellos denuncia formalmente por machismo o por vergüenza. Una mujer que violenta es mucho más agresiva que un hombre. El hombre golpea, sí, patea, sí, pero la mujer avienta planchas, avienta licuadoras, detalló la psicóloga Beatriz Sepulveda, especialista en psicotrauma y violencia. El señor Bernardino Contreras aceptó que alguna vez en su vida le ha pegado una mujer y dijo sentirse triste, decepcionado, utilizado. Tal vez hubo momentos en que yo busqué cariño por otro lado. Los datos clínicos dicen que cuando un bebé pesa menos de un kilo, las probabilidades de vida son muy pocas. Mi bebé ya tiene dos meses, 19 días hospitalizada y les puedo decir que la leche la ha beneficiado absolutamente. Mi nombre es Elizabeth, soy mamá primeriza y pues estamos aquí en el Hospital General de Playa del Carmen, en CESA. Quiero contarles un poquito de mi historia. Mi bebé fue una bebé prematura. Mi bebé pesó 720 gramos, actualmente pesa un kilo 750. Pueden notar la gran diferencia del peso que ha subido y eso solamente por mi leche. La leche es de suma importancia, es una esperanza para ellos y me siento muy afortunada de verdad que esté yo en un hospital que cuente con este servicio de banco de leche y pues también a ustedes mamitas las invito a que se saquen lechitas, le den de comer a sus bebés porque es importante aparte de esa conexión que es mamá e hijo, del amor que le puedes brindar a través de amamantar y pues también a invitarlos a donar, que es muy importante también la donación para poder dar esperanza a los bebés que los necesitan. Gracias.